Si tú me amaras, te haría sentir Que yo soy digno de ti Que eres lo único que importa para mí Si tú me amaras, te tendría el tiempo Para darte amor eterno con la paz Si tú me amaras Gracias Puerto Rico, te pido Si tú me amaras, te tendría el tiempo Para darte amor eterno con la paz Con toda el alma y revelarías mis anhelos Mis manos tocarían el cielo Cómplices serían sus brazos De mis logros, mis fracasos Toda mi vida, te adoraría Si ustedes Si tú me amaras Si tú me amaras, te esperas Gracias.